Yo me siento bien contento, porque a Cristo llevo adentro Aunque esté en un desierto, Él está conmigo todo el tiempo Yo me siento bien contento, porque a Cristo llevo adentro Aunque esté en un desierto, Él está conmigo todo el tiempo En nombre del Padre Hijo y el Espíritu Santo, te pide este pecado el vocabulario Que a todo oído y corazón le choque como peñón Y que entienda de una vez el que está perdido Y en ese el dueño de la gloria, la vida y el amor, alábalo No te has preguntado, que hace que trabaje tu mente y que lata tu corazón Las cosas que mencioné tienen su propósito, pero si la fuerza de Dios solo son tres y dos Si en la palma de la mano tiene Dios al mundo Juego hizo llover y los mares dividió Porque lo tratamos como a cualquier culano Yo me siento bien contento, porque a Cristo llevo adentro Aunque esté en un desierto, Él está conmigo todo el tiempo Yo me siento bien contento, porque a Cristo llevo adentro Aunque esté en un desierto, Él está conmigo todo el tiempo Pensemos ricos y pobre que, si no laica vete sin bala y sin fuete Castiga a Dios, gente pobre que pensé que, si no laica vete sin bala y sin fuete Mira a que él, que dice que todo esto sale del evolution Y todo lo que nace lo hizo la naturaleza Buscando que Dios derrame la última copa La gran naturaleza es mi Jehová Tal vez súdate que hay un Dios, porque solo le pides cuando lo necesitas Así él no responde, debes dedicarle toda tu vida full time Se puede hacer atender cada comida Yo le oro primero a Jehová Antes de ir a la tarima Yo le oro primero a Jehová Antes de botarme mi guagua Antes de hacer lo que sea Yo le oro primero a Jehová Well, ese rey pirín tirando roba roba Si en la palma de la mano tiene Dios al mundo Luego hizo llover y los mares dividió Porque lo tratamos como a cualquier fulano Yo me siento bien contento Porque a Cristo llevo adentro Aunque esté en un desierto Él está conmigo todo el tiempo Yo me siento bien contento Porque a Cristo llevo adentro Aunque esté en un desierto Él está conmigo todo el tiempo Yo me siento bien contento Porque a Cristo llevo adentro Aunque esté en un desierto, Él está conmigo todo el tiempo Yo me siento bien contento, porque a Cristo llevo adentro Aunque esté en un desierto, Él está conmigo todo el tiempo